¡Mmm! ¡Cuán de horribles casa! ¡Hola, muy buenas a todos! Soy Red, bienvenidos un día más... Bienvenidos a... ¿Noche? ¿Día? ¿Noche? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Train, capítulo número 4 en mi canal. Cinco, para mí. Yo voy con retraso, como siempre. Después de la caverna de dragones y... ...bastante, bastante tiempo sin subir, pues vamos a continuar por donde lo dejamos, obviamente. ¿Te acuerdas por donde lo dejamos? Pues recordemos. Qué bien que ha quedado, joder. Si es que parece que te preparas las cosas. Parece, parece. Parece, pero no. El mago siguió desentrañando las inscripciones sobre los guardianes. En el pasado... Bueno, lo he dicho. El que quiera leer, ya sabes, bienvenido. Bueno, bienvenido. Lo he invitado a... Aquí siempre estamos con nuestras... ...parnoyas antes de empezar el capítulo. Descargándonos de estrés y de... Por el culo lo he hecho, sí. Mmm. Gracias a la personita que me regaló esto. Mi primer regalo de una suscriptora. Oh my. Oh my. Oh mage. Si, si. Es el sub por sub. Si, of course. Yo he crecido así. O sea, tengo que reconocer algo sub por sub. O sea, tengo tantísimos suscriptores que es que... Ay, una pena. Que los guardianes desaparecieron. Que encontraron los artefactos, ¿no? Que solo quedaron los hechizos. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, pues le dan, eh, majo. Y empezamos a sufrir, ¿no? ¿Cómo se juega esto? Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué puede ser resucitado? Nuestras imágenes físicas, gracias al train, pueden ser resucitadas. Vamos, gracias a lo que hemos tocado, ¿no? Venga, vamos. Dicen que nos vamos a caer por aquí, ¿no? Bueno, dicen que te vas a caer. Eh. Se caen, se caen. Luego dicen que me preparo las cosas, pero es que se caen. Eh. Cambiar. ¡Ah! Y ese tío. Que ya echan fuego y todo. Que es un chamán, ¿no? De esos... Eh, ¿qué quieres? Ah. Eh, sí. Vale, sí. Eh, ¿cómo se cambiaba aquí? Hostia, es que... No me acuerdo, chaval. No me acuerdo. Esto va a ser muy hardcore. Va a ser muy epic. A ver, esto tiembla. Calla, calla. Esto tiembla. Pasa, pasa. Pasa, pasa. He pasado, eh. Sí, sí, pasa, pasa. ¿Cómo pasa tú? Dios. What the f... Tú que eres lego, las cremas malas que... Begón Padeliana había con las flechas, eh. Venga, hombre, eh. Oh, que la ha dado, ¿sabes? Que ya... Hombre, claro que... Lo estoy dando. Y yo creo que ese es tuyo, ¿no? Ese es tuyo, ¿no? ¡Ey! Claro, que me ha echado la 10-14. Y la 16 también. Pues ponemos uno solo, ¿no? Venga. Venga. Ese le dejamos... Espera, espera, espera. Y aquí arriba hay cosas también. Uy. Creo que hay que hacer algo con eso, ¿no? Animal, me refería para coger esto de aquí arriba. Ah, vale. Sí, también se puede. Si te referías a eso, también se puede. Pero vale. Al revés. Sí, pero... Al revés. Que sí, pero... Al revés. Vamos a hacer otra cosa. Ya no se puede coger. Bueno, sí. Con el palo ese, ¿no? Con el tablón. Eh... Sí, bueno. Vamos, Kandal. Oye, que esto es más difícil lo que parece, eh. Lo puedo hacer con el estilo, creo, ¿no? Eh, no. Sigue. Métete ahí, pueblo hueco. Que te metas. Venga, tío. Venga. Que ven por el culo. Vámonos, anda. Venga, vamos. Guau. Venga, aquí me suena... A que te quedas ahí, majo. Venga. Venga, tienes que subir tú, eh. Dicen. Venga. Cambia. Corre. ¿Te lo has cogido tú, eso? No lo sé. ¿Cómo me va a hacer si te lo has cogido? Cuida arriba, eh. Cubre tú arriba, que tengo una que quiero enfrente. No, yo tengo... Aquí abajo. Eres un perro que me vendes. Con lo poco que vale, cabrón. O sea, yo valgo... Ahí va. Ah, que puedes nadar. Venga, ya. ¿De cuándo se puede nadar en trien? Bueno, en el 2 yo creo que no se puede nadar. Grabar, digo, nadar. Vámonos. Oh, shit. Ust, ha gemido, eh. No. No, 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 no. Se ha subido mi cepa, tío. Se ha subido mi cepa. Se ha subido mi cepa. Vamos, perro. Dispara. Uy, qué malo. No, 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 no. Se ha subido mi cepa, tío. Oye, abajo seguro que había algo para coger, eh. Sí, pero como tengamos que estar cogiendo todo lo que... ¿Todo, tío? Hay que cogerlo todo. Te cubro. ¡Hala! Sí. ¡Pero estás inquieto! Es que si no te estás quieto no te puedo cubrir. Eso está claro. Pero sabes, tío, yo voy a por ello. Tú vas a lo que estás a por el foco. Sí, vas a lo que has fallado tú. Descendí. Aquí también. ¡Ish! Casi. Arriba, eh. ¿Arriba hay uno? ¡Ahí va! Tienes que bateamos, ¿no? A ver, aquí hay. Aquí había otro, ¿no? Buena. Ni mal. Es que si le pego... ¡Ah, no! Uy, pues esa iba, eh. Iba a decir, le tiro para abajo, pero... ¡Eh! ¡Ah! ¡Uy! Mira, aquí arriba te puede enganchar. Sí. Si quieres. Mira cómo me he enganchado. ¡Nanana! ¡Enganchado! Quiero un enganchado. ¡No! Espera. ¿Se puede pasar bien? Sí, pero yo creo que quiero hacer esto. ¿Qué? Gastándome nada, ¿no? A lo tonto, dicen. Por supuesto. ¡Pero pongo el escudo, perro, antes! ¡Puesté el escudo! Anda, ya, 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 ya. ¡Hijo de puta! ¡Ah! Espera, 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 que estoy aquí. Estoy nadando, estoy nadando. ¡Eh! 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 ¿Cómo se sube para arriba? Sube. No, no. ¿Cómo? Pulsándole saltar. No, no sube. Ah, a lo mejor no puede nadar por la armadura. ¡No jodas! ¡Adiós! ¿Adiós? Sí, adiós. Te digo yo, si hubiera cambiado mientras estaba ahogando. Pues lo hubiera salvado. A ver. Sí, claro. A ver. Por cc, ¿me cambias? No puedo. Está muerto. ¿Recuerda? ¡Oh, my! Y ya que no puedo hacer... A ver. ¿Puedo saltar el agua en los puntitos? A ver. ¿Cómo hacemos? O sea, por real le cambiar. A ver si nos cambiamos entre nosotros, ¿no? No. No va a haber un... ¡No! Eh... Muere, puto. ¿Cómo voy a morir, tío? No puedo. No puedes hacer cosas cuando estás nadando. O sea, mover el... mover el puente o algo. No. No, mejor que no. No. Pues... ¿Tieras sin mí? ¿O cómo? Yo puedo tirar sin ti, tío. A ver, te veo si hay algo. Bájame abajo. A ver. Es que tú te has ido más abajo. Si hay algo. Sí, corre por aquí. Corre, corre, corre. ¡Corre, güey! ¿Llegaremos? ¡Sube! ¡Sube! Vale, venga. Esto está totalmente planeado, eh. Que... Totalmente. Totalmente planeado. ¿Qué más? No hay nada más. No, no. Corre, corre, corre. Corre. ¿Y entonces, ¿a dónde vamos? Yo qué sé, tío. Sí que baja el nombre. No, no, no. Sube, ¿no? Bajo. Seguro. Madre mía. Estoy muerto. Vamos a morir. Dios. No sé. A lo mejor tenemos que haber caído por ahí. Sí, ya está. Sí. Te he pintado. O sea, venga. Tú. Bueno, creo yo, venga. Quedas tú. Quedas para activos. Uy. No te caiga. Pongo una aquí. Ahí está. Espérate. 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 Ahora por la otra. Ahí. No te caigo. Espérate. Quizás esté muy alto. Quizás, eh. Espérate. Sí, espérate. Soy un puto amo, tío. Poco. Soy un puto amo, tío, ya está. Poco. Ahí vas tú, eh. Ahí vas tú. Soy un puto amo, tío. Es que no hay nadie mejor que yo jugando a esto. Ni tú siquiera. Mira. Venga, hombre, tío. Por una... Venga, por esa tontería. Anda, anda. Ahí no había nada. Inútil. ¡Que no lo tenemos! nuevos enemigos ¿qué es eso? nuevos enemigos ¿y abajo qué hay? ¿algo o no? abajo hay penes penes de mono erectos que pinchan ¿no los ves? ¿ves? penes de mono que pinchan pero antes no me he pinchado cuando me caí igual oigo, ¿ahí ahora? pues ahora subes a ver animal ¿salta? espera no, tío a ver, esto no se me da bien a mí espera hay que algo aquí arriba espera no me vas a poner una plataforma ahí por... madre oh, puto a ver si la... ¡ahí va! ¿qué me había fijado yo en eso, tío? yo no ¿cómo se ha quejado? a ver ¿sabes que como...? vale perfecto bueno, aquí ya no hay no, pero aquí sí espérate, voy a hacer otra cosa bien uy uy pero por lo... si me lo puedes poner arriba aparece abajo, aparece abajo pero por lo... bueno, espérate, hago lo siguiente tiqui 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 tiii venga, corre vale eh suelta suelta no, no lo suelto pasa corre pasa y ahora cambio y me haces tú lo mismo hay muy poquito maná, eh a ver lo suficiente madre mía pues no eres inútil tú ni nada pasa pasa da igual, da igual, da igual madre, no eres inútil tú ni nada vamos a... vamos a... vamos a morir, ¿sabes? lo sé ya está, yo ya casqué bueno, no... no casqué la guerra no puede caer al agua, ya sabes, eh a ver tenemos que llegar ahí arriba me queda poquita maná no dale a la tío un momentín no la mates pero si por ahí tenemos que ir pero si por ahí tenemos que ir ¿qué ha pasado? creo que hay pinchos tío pues tenemos que nadar y ya está tío, o sea sí, pero tenemos que coger nuestra de aquí arriba que hay un coche ahí arriba, eh a ver es que no tenemos nada tío a ver, a ver, a ver, espera estate atento porque voy a hacer una caja, eh y cuidado con los pinchos de arriba a ver vete la verdad es que es fácil en ese sentido, sí que hay, a ver venga, jajaja, vamos, anda a ver, vete por aquí y hay pinchos, eh hay amigos ostras como nos toquen estamos muertos, eh ¡A ver, Artagnan! ten cuidado, anda vamos al primero Validio oh, una bola, una bola UNA BOLA, UNA BOLA oh, 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 oh Te piso la cabeza es tan gordo tío vi, subir de nivel eso es importante noooo, así no era, era así dale no me digas que esta chica es la que va a subir el nivel noooo, como era, si es que yo no me acuerdo tío, si es que dale a... a ver, ehhh ehhhh ¿Dónde era? Pues si no es este. Mira, es el tipo. ¿Y qué hacemos? ¿A la espada? Mejor a la espada. ¿Y esto qué era? Pónselo también, si quiere. Con la fuerza de los titanes, la habilidad del caballero alcanza cotas aún mayores. Puede coger objetos y lanzarlos. Ah, y consume energía. Tiene impulsa velocidad temporal. Ah, que puede cargar. Ah, con los que tienen escudos, puede cargar. A la carga total. ¡Total! Y esto era... ¿Qué hacía esto? Son las espadas, son las últimas las espadas. Ya hemos cogido aquí esto de aquí, pero... Ya le echaremos un poquito tranquilamente. Continuamos con la aventura nomás. ¿Sabes qué ponía ahí? Uno de dos secretos, ¿no? Y te estás quemando. Te estabas quemando por el chaman. ¡Chamanes cabrones! Hola, ¿no era chamanes, hijos de...? Mover a chamanes cabrones. Me están inflando, ¿eh? Este cabrón te está quemando, hijo de perrilla. Vale. Vale, ha salido... Ah, no, no ha salido bien. Tengo que dar la vuelta. ¿Le puedes disparar de abajo? Of course I'm my friend. You are my friend. ¿Qué queráis, amigo? Dicen. Yo subí. ¡WTF! ¿Arrepa hay algo? ¿Te puedes subir? Sí. Sí, hay cositas. Pero de hecho es que te tienes que subir. Yo voy a cambiar al mago, por si acaso me ahogo. No. Ahí va. Ahí va. ¿En serio he fallado, tío? Ahí va. Tú te ahogas hoy, ¿eh? Que yo no me ahogo. Soy... Soy... A ver. Vamos a ver. Esto era lo que quería, lo conseguí. Hostia. Hostia calzando. Calzando unos monos, chaval. Por arriba, corre, corre. Pero... Pero... ¿Por qué se suelta, tío? Yulu. Cabrón. Eh, eh. Winter Secrets. Como Victoria Secrets. Bueno, ¿qué? ¿Me traje una caza o algo, negro? ¿O qué? Trate negro. Si solo tienes que pasar de un lado a otro, tío. Qué vago eres, la hostia. Es que quiero... A ver. ¿Para qué vas a crear una caja? Bueno, me voy a crear una caja. ¿Qué? ¿Pasa? Que yo no puedo subir. No es un círculo, es un cuadrado, eh. Igual. Sí. Es un círculo... ¿Quieres dejarme cuadradoso? Venga. ¿Qué? Cambia tú. Espera, perdón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? Es que he probado el botón de la carga y me ha acojonado. A ver. Eh... Que me... Yo tengo que coger al... Al mago yo. Vale. ¿En la caja? Tírate al agua. Espérate. Si yo puedo hacer esto así, ¿no? Y aparte es verdad. Si yo sé, no te hace falta. Aunque sea un paquete haciendo eso, tío. Pues he sido yo el que te ha tenido que poner la puñetera acá. Anda. No te hagas. ¡Ah! ¡Ah! Me aprende, chaval. ¡Qué miedo, chaval! Me voy a pasar yo primero porque ahí os molo. ¡Y vamos! ¡Qué coña! ¡Joder! ¡Perrella! ¡Bola! Eh, eh! Ahí no te... No. Vale. Ya sabes que ahí no hay que caer. ¿Mago? Hola, Nuts. ¡Uy! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira! Pues yo sí confío en mí. Yo sí confío en mí. ¡Hala! Ahí te queda. La acaba de liar, eh. Tú, que ese se pone bravo, eh. Dale con el flecha. Dale con el látigo. ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No se muere! ¡Mira, eh! ¡No se muere! ¡Mira, eh! ¡No se muere! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! 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 Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡No! ¡Corre! ¡Yo paso, yo paso! ¡Que te follen! ¡No me seas cabrón, tío! ¡Ya pasé! ¡Hala! ¡Es que eres un cabrón! Aparte, aparte de que te has quedado todo eso aquí atrás. Te has quedado todas las cosas ahí atrás. Te he abandonado. Te he abandonado. Te he abandonado. Prácticamente así como... ¡Adiós! ¡Qué lista de los malditos! Pues nada, señores. ¡Salud! ¡Salud! Grabando ahora... Hay que pillar más hielos que esto se ha desecho, eh. Sí, bueno, es lo que tiene. El calor y... La cercanía y... Jugar a Trae en 2.0. O sea, sobre todo jugar a Trae en 2.0. Sí, sobre todo. Jugar contigo antes. Aunque... A decir verdad. No me importa. Bueno, señores. Esto ha sido todo por hoy. Aquí que el señor os comente lo que os quiera comentar. Porque por mi parte está todo dicho, hecho, mascado. Yo estoy muerto. Yo no comento. No está. Pues nada. Like, favoritos y suscribiros a mi canal. El como está muerto que le den. Y... Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Bienvenidos a... A otro capítulo. Noche. Día. Noche. Día. Dale. Dale.